Música Un incremento de 224 millones 674 mil 572 pesos logró la Secretaría de Cultura de Michoacán para el ejercicio fiscal del 2014, lo que deja satisfecha a la dependencia, reconoció el titular Marco Antonio Aguilar Cortés. Cualquiera que sea el presupuesto que nos entreguen a nosotros debe de parecernos bien y en la realidad debemos de partir de lo que es y no de lo que no es. Si nos hubieran señalado un peso, con ese peso trabajamos y trataremos siempre de hacer más buscando otros recursos de otras fuentes como lo hemos venido haciendo. Luego de operar el año pasado 2013 con un presupuesto de 142 millones 667 mil 406 pesos, ese año a la SECUM se le otorgó un monto considerable de 367 millones 341 mil 978 pesos. Nosotros fuimos una secretaría que de más de 300 millones al año bajamos el año pasado a 143 millones, menos del 50% y así pudimos hacer muchas cosas porque empezamos a buscar en diferentes nichos internacionales, nacionales, en nichos públicos, en nichos privados, en fundaciones y logramos bajar considerables cantidades de dinero con proyectos viables. Uno de los eventos inmediatos que llevará a cabo la SECUM en el homenaje a Melchor Ocampo que cumple 200 años de su nacimiento y en conmemoración se realizará diversos eventos culturales. Comenzamos en el municipio de Ocampo, seguimos en el municipio de Marabatío, seguimos en el municipio de Contepec y el día 6 estamos en Morelia para el efecto de llevar a cabo ese número de festivales, entre otros la presentación de un libro sobre toda la vida y la obra de Melchor Ocampo, será en la biblioteca pública a las 6 de la tarde. La Secretaría de Cultura de Michoacán espera ejercer de gran manera el presupuesto asignado para este 2014 con más y mejores proyectos culturales. Con información de José Guadalupe Rodríguez, Informa Cuasar TV.